Si tú estuvieras a cargo, todo saldría mal, ahorita estaríamos en prisión. ¿Qué? Yo creo que sí aguanto. ¿Sí? ¿Me puedo vender? ¡Uy ya! No, no puedo. Dale, déjame. ¡Uy! ¿Cómo? No, 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 a ver, déjame. Pero primero la semana que ahorita grabamos la tina. ¿Aquí no salen? Estos son los bloopers. Miguel, ¿a qué salen? Ana casi te quito todos los bloopers. Un poquito para allá y listo. ¡Más! Ahí está. Ahí ya no se ve. ¡Ey! Ahí no sale, dile. ¿No? No, 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 no. Ahí no sale, dile. No, 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 no. ¡Tú, por ahí! ¡Arrénganse! ¡A ver, no te calles! ¡Uuu! ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! Todas las personalidades ya rígamos. ¡Ja, ja, ja!